Porque debemos fomentar la movilidad sostenible y aumentar las ciclovías en toda Europa, ya hay varios países que tienen grandes ciclovías como en los Países Bajos Suiza-Noruega. Este medio de transporte trae más beneficios que prejuicios tales como reducen la contaminación. Además, los vehículos de motor aumentan la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias ictus o problemas de desarrollo cognitivo infantil. Las cifras son claras según la ONU la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes al año. Y en España Ecologistas en Acción habla de 36.000 víctimas anuales y al haber menos coches se reduce el ruido y el estrés. Aunque a veces ni nos damos cuenta, el ruido y la tensión provocados por el tráfico y los atascos repercuten claramente en nuestra salud. Utilizar vehículos silenciosos y evitar los atascos pueden reducir el estrés, los trastornos de sueño, el dolor de cabeza, la falta de concentración o las enfermedades del corazón. Otro beneficio es que al usar medios de transporte sostenibles como la bicicleta conlleva a un ejercicio físico. Los desplazamientos en bicicleta se han convertido, para muchas personas, en una forma de hacer ejercicio todos los días. Y sus beneficios son más que evidentes. Mejoran la forma física, la salud cardiovascular y la salud mental, y reducen el estrés y los problemas de sobrepeso. Y esto se aplica también a la bici eléctrica, aunque en menor medida ya que se realiza menos ejercicio por esto. Y mucho más la apuesta por una movilidad alternativa y sostenible parece necesaria no sólo para proteger nuestro planeta sino también es una clara apuesta para mejorar nuestra salud física y mental. Y así contribuir con el medio ambiente a la vez que tenemos una vida más sana y plena. Y así contribuir con el medio ambiente a la vez que tenemos una vida más sana y plena.